Esta mañana el Frente Único de Trabajadores del Volante aceptó la candidatura de Jorge Zapata, también conocido como chino, para ser el posible líder, ya que cumplió los requisitos solicitados. Durante el acto, socios que lo respaldan tomaron la calle 54 del Centro Histórico y echaron porras. Indicó que después de muchos años ha surgido una plantilla opositora que hará historia. Hoy es un día histórico para este Frente Único de Trabajadores del Volante. Es un día histórico no porque Jorge Zapata haya levantado la mano, es un día histórico porque ustedes se han manifestado conmigo. Es un día histórico porque después de 50 años surge una plantilla opositora. Pero eso hay que verlo con mucha responsabilidad, eso hay que verlo con mucha madurez política. No somos una plantilla que venga a dividir, que quede claro compañeros. ¡Vamos a sumar! ¡Vamos a sumar más! Mencionó que electoralmente van a enfrentar muchos retos, ya que no hay un piso parejo en esta elección. Hay una situación de que no hay un piso parejo en esta elección. Hoy vemos de repente el discurso de Héctor Fernández, en su discurso pasado, que de repente empezó a hablar, no como candidato, empezó a hablar como secretario general. Entonces tiene él muy bien que ubicar su discurso. Hoy en día vemos que está entregando concesiones, las está entregando físicamente cuando esas concesiones fueron emitidas en el 2017. O sea, que las tenía retenidas para ahora entregarlas. Eso confunda el electorado. Hay que ser muy claros, muy honestos, muy transparentes. Los socios que apoyan la candidatura de Jorge Zapata indicaron que quieren un cambio. Al respecto, esto fue lo que indicaron. Estamos seguros que Jorge Zapata va a ganar. Venimos totalmente convencidos, sin presión, porque estamos convencidos que es nuestro próximo secretario general. Todas las personas que estamos acá queremos el cambio. ¿Por qué quieren el cambio? Porque ya estamos cansados de los malos manejos de nuestro sindicato. Es muy buena la calidad del sitio de Zapata. Queremos un cambio para interesar a los socios. Cabe mencionar que el encuentro se llevó a cabo a las afueras del Sistema Único de Radiotaxímetros del Volante, cercano al Frente Único de Trabajadores del Volante, y de allí caminaron para realizar la inscripción del que podría ser el próximo líder de dicho sindicato. Con imágenes de José Flores, informó para Noticieros Telesur, Katia Castañeda.